¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del Bentley Balacar, pero en esta ocasión les voy a hablar de una edición llamada Bentley Maliner Balacar que se viste con los colores del arco iris y bueno, como sabemos el automóvil más exclusivo de la compañía británica Bentley recibe este particular acabado ganador de un concurso diseño y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, cuando Bentley comenzó a hablar de un nuevo lujoso y exclusivo automóvil descapotable tipo biplaza creado por Maliner se imagina la más elegante y cuidada barqueta que pueda existir, lo que no se esperaba posiblemente ni siquiera que alguien se le ocurriera decorar a su nueva criatura con colores de arco iris y sin embargo no solo ha ocurrido sino que ese diseño ha salido ganador de un concurso realizado con sus empleados y su familia para diseñar su propio Balacar perfecto Bueno, una mujer llamada Eleanor ha sido la ganadora de este concurso con este colorido diseño que recoge los 7 colores del arco iris y que además de ser un atrevido ejercicio de diseño es según la compañía Bentley un símbolo de esperanza durante esta crisis provocada por el coronavirus o COVID-19, ahora que además la marca británica también está comenzando a retomar su actividad habitual en su fábrica central en Crew y bueno, no obstante las posibilidades de ver algún día uno de los 12 únicos Balacar que se van a producir es muy pero que muy escasa menos que sus clientes lo soliciten pero al menos Bentley se ofrecerá diferentes colores que forman este arco iris dentro de su paleta de colores para cualquiera de sus automóviles Bueno, estos son los colores Dragon Red 2, un brillante color rojo que ya apareció en los modelos de lanzamiento del Continental GTBA del año 1012 y también en el Ventaya V8 Bueno, el Orange Flame, una combinación de colores como Citric y Magenta mezclados con pigmentos de mica y aluminio en polvo y que se cubren con una capa transparente que luego se esmalta con un acabado espejo Bueno, Yellow Flame, un color que ya se conoce porque con él se estrenó el Balacar para su primera aparición que utiliza pigmentos Color Stream y ceniza de cáscara de arroz que intensifica la forma en contorno de la carrocería Bueno, Apple Green, una de las opciones de color a medida que Bentley aporta un aspecto fresco y moderno Jetstream, un acabado azul metálico casi en polvo tan deportivo como lujoso que combina muy bien el paquete Black Line de Bentley Second Blue, originalmente creado para un cliente que encargó un auto que combinara con su vestido de fiesta favorito y que ahora forma parte de la paleta disponible para los vehículos de la compañía como uno de los colores más icónicos Bueno, Sur Purpur, un color oscuro con matices azules que también proviene de un encargo especial de un cliente que pidió un color parecido al de la violeta africana Bueno, si alguien quiere comprar uno de estos exclusivos Bentley Balacar hay que recordar que lamentablemente las 12 únicas unidades que se van a producir ya están compradas con un precio que ronda los 1,7 millones de euros algo así como 170 millones de pesos chileno un exclusivo modelo que además presume de una potencia de unos 650 cv procedente de su motor de 6 litros tipo W12 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao